Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Pita Chávez y el día de hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar a una persona para mí muy importante y creo que para nuestro estado y nuestro país, el maestro Eli Froebel Vergara Dávila. ¿Quién es este personaje de gran renombre en nuestro estado? Es el entrenador paralímpico del Estado de México. Y en esta segunda jornada de discapacidad, de inclusión social y cultural, tengo la dicha y el honor de poder entrevistarlo. Maestro Eli, ¿cómo está usted? Buena tarde. Muy bien, gracias por recibirnos. Y quiero partir de esto porque creo que es una duda para todos. Maestro, ¿cómo fue que la vida y el destino lo llevó a entrenar a deportistas paralímpicos? Por mi hermano, Francisco Vergara. Él era entrenador del equipo paralímpico del destino de pista y surge la oportunidad de estar como auxiliar de la selección nacional de básquetbol femenil. Esto estoy hablando de 1999 y después en el 2000 tengo la oportunidad de ser el entrenador nacional de básquetbol de la selección femenil y participamos en la Olimpíada de Sydney 2000 y ahí es donde empieza mi carrera con todos esos atletas, esos maravillosos atletas, esos angelitos deportivos que han hecho. El día de hoy conocimos a tres atletas y yo practico ciclismo pero prácticamente para ir a las tortillas de ida y vuelta, pero me doy cuenta que los atletas de paraciclismo la verdad es que son atletas de alto rendimiento, pero pocos sabemos las categorías o pocos sabemos realmente qué se necesita, no solamente en cuestión de actitud y físicamente las categorías, también las bicicletas. Cuénteme, ¿cómo se desarrolla todo este procedimiento? Sí, mira, más que nada primero es el interés, por ahí empezamos, ya tenemos primero a los guerreros que se van a subir a los implementos, eso es muy bueno. Segundo es tener los implementos necesarios que son las bicicletas, como estás comentando, aquí hay cuatro tipos de bicicleta, tenemos la convencional, es la bicicleta ordinaria que uso un convencional, tenemos el triciclo, como dice trid, tiene tres ruedas para los de parálisis cerebral, tenemos el hand cycle, que ese es para personas que tienen discapacidad medular o a veces amputaciones y tienen que manejar la bicicleta por medio de los brazos y manos. Y la otra modalidad es para ciegos, se llama tandem, van dos, es una bicicleta doble, donde el guía va adelante y el ciclista va atrás dándole y depende del atleta que no ve, si nada más lo dirigen. Esas son las cuatro modalidades que hay y qué clasificación se tiene en cada una de ellas. Bueno, ahora se unificó, ya trabaja Silla de Ruedas, que es la Federación Mexicana de la FEMEDECIR, está unida con FEMEDPC y la asociación compite juntas entre Silla de Ruedas y Parálisis Cerebral. Se tiene la categoría AMA, la T1 y T2 es para triciclos, es exclusivamente para gente con Parálisis Cerebral, que es de la federación, que tenemos nosotros para todos y cada uno de los chavos que quieran practicar, especialmente para PC, Parálisis. Los que tenemos mixtos, hay entre Silla de Ruedas y Parálisis Cerebral con las categorías C1, C2, C3, C4 y C5. Va de la categoría menor, entre menos, tienen mayor discapacidad, les cuesta más es categoría menor. Y los que tienen más movilidad, motriz, son categorías C4, C5 y amputados es C3, C2. ¿Qué tenemos en los que manejan la bicicleta del Handside? Eso es H1, H2 y H3. Y entre ciclos, vuelve a repetir T1, T2 y solo en tándem es una sola categoría que se maneja en ciclos. Nada más. Esas son las clasificaciones que se tienen en lo que es el paraciclismo internacional y nacional. ¿Y qué pasa, maestro Eli, cuando dentro de nuestra comunidad miramos que tal vez un familiar, tal vez un amigo, tenga una capacidad para el deporte que nosotros decimos tal vez pueda ser explotada? ¿Cuál es el camino y dónde podemos dirigirnos? Bueno, hablando de nuestro deporte, lo primero es dirigirse a cualquier club. En este caso, nosotros estamos con la Escuela Paralímpica de Texcoco, se tiene que acercar a un club, ese club lo va a canalizar, va a empezar a entrenar con él y lo van a asociar a la asociación que le pertenece. Vuelvo a repetir, sea de paralel cerebral, sea de silla de ruedas, sea ciego, ya estará en la asociación que le corresponde. Y de ahí, si da las marcas y queda como seleccionado estatal, trabajar ya con el equipo del Estado y posteriormente va a representar al Estado en los Juegos Nacionales, que ahora ya son Juegos Nacionales, Altera Paralimpiada. Y si dan las marcas y tienen buenas marcas y un proceso a futuro, entonces empiezan a ser preseleccionados, que pasan con el Tresor Eric, ya la selección nacional que maneja el Centro Paralímpico Mexicano. Ese ya es cuando ya dan mejores marcas y que tienen prospectos, empiezan a trabajar con los equipos pilotos, que son los jóvenes, futuros talentos. Yo me he enfocado en trabajar con el semillero, ¿por qué? Porque si no tenemos un semillero, no vamos a poder después tener futuros atletas, por desgracia, los deportistas que teníamos de renombre se empiezan a retirar por la edad. Entonces ya la edad cronológica se está perdiendo, deportiva de ellos, tenemos que tener nuevos talentos. ¿Cuáles son las edades para decir que aún puedes ser un buen competidor? Mira, edades, yo lo he dicho siempre, hay que tenerlas a temprana edad, como lo trabajan los europeos, pero hay deportes aquí en el paraciclismo que de 25 a 30 años están trabajando perfectamente. Es cuando es un potencial que puedes explotar en el paraciclismo, porque cuando son muy chicos, todavía no tienen bien desarrollado el trabajo de fuerza, tienen que trabajar todavía en su humilización para crecer, ¿no? Llegan a la adolescencia y tienen que trabajar y formarse con el hábito deportivo. Y la edad, para mí, siempre lo he dicho, de los 25 a los 30 pueden disfrutar en el paraciclismo. Antes puede ser, es el inicio, es la iniciación deportiva de alto rendimiento con lo manejamos a nivel nacional. Pero ya ahora los que hemos viajado y que han ido y hemos estado en mundiales, ¿te das cuenta? El potencial que tienen todos los europeos, los asiáticos, los americanos, los griegos, pero nosotros también tenemos algo, tenemos corazón. ¿Qué nos ganan? Los implementos, decíamos que necesitamos las bicicletas, estar a la vanguardia, estar a la vanguardia con el implemento. Eso es lo que necesitamos, tener las mismas bicicletas, las mismas carreteras para competir. De lo contrario, siempre vamos a tener un abismo entre ellos. Tenemos la capacidad física, tenemos el trabajo psicológico, alimenticio, pero de ahí no tenemos el implemento de trabajo. Las herramientas de trabajo nos faltan todavía. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegamos a una competencia y nos damos cuenta que nuestra bicicleta no tiene, tal vez, digamos, bueno, no tiene la calidad, pero todavía no tenga las características para competir? ¿Le ha sucedido alguna vez? ¿Qué sucedió? Y yo te voy a contar, inclusive a cuestión nacional. Cuando iniciamos, empiezan a promover el paralimpismo a nivel nacional y llegaban hasta en las rodadas 16 de Iti, uno, en una lechera, un compañero de Durango y se empezó a modificar, a darle ya la estructura que debe de tener el paraciclismo. Se empezaba a obtener bicicletas de aluminio, los triciclos de aluminio. El primer tractor que tuvimos, le decimos el tractor, pesaba 33 kilos y así competían. Entonces, empieza Monterrey, empiezan los estados que tienen un poder adquisitivo bueno, pues a traer los de aluminio, no, pues olvidan. Y el Estado de México se hace de sus triciclos de aluminio y en ese entonces fuimos potencia. Entonces, 15 atletas con medalla, todos trabajaron muy bien, pero ¿qué pasa? Vamos a una competencia internacional y la muchachita que iba como representante de México, llegamos allá y que nos dicen, este triciclo no pasa, carece de frenos de discos, los discos ya no tiene continuidad de freno, trae los chicotes. Gracias al equipo de Shimano, ahí en la competencia en Holanda, ellos ¡pum! Hacen una operación con el triciclo y nos lo arreglan. Hay un video hasta de esa situación, ¿no? Lo arreglan, pero en el momento no estábamos, ¡pum! Ya no competimos, el viaje, todo lo que habíamos hecho, se había quedado ahí. Y ahora que llegamos nos dicen, dan las nuevas características que tienen que tener las bicicletas, que tienen que tener los triciclos y los de aluminio que tenemos son obsoletos. Pues ahora tenemos que buscar quién nos fabrique el nuevo triciclo con cuadro de carbono o con cuadro de, por lo menos, aluminio-carbono para poder estar en el estándar que nos están pidiendo. Eso es, tenemos un abismo. ¿Los retos materiales que hablábamos? Económicos, porque una bicicleta es cara, por desgracia el paralimpismo es caro. Entonces, si no se cuenta con los apoyos económicos correspondientes, si no hay un patrocinador, ¿no? Entonces, sí se cuesta, cuesta mucho armar una bicicleta. Entonces, ahora hasta el casco de la atleta, ¿no? Ahora ya viste que trae gallito ya de carbono, ¿no? Y antes, pues, el marcapatito es, vámonos, ¿no? Es de 100 pesos que ganas en el mercado y con eso, ¿no? Pero hay que también tener cómo vamos a buscar los medios para poder. Y creo que en ocasiones no tenemos la conciencia suficiente para darnos cuenta que los atletas paralímpicos son los atletas que nos han representado de una manera digna y que han sido representantes medalleros en nuestro país. Sí, fíjate que sí, yo creo que es algo que se les ha admirado siempre, yo los admiro, había aprendido mucho con ellos, pero siempre responden ante las adversidades, ¿eh? Porque son muchas, pero siempre dan resultados. Los convencionales no me gusta criticarlos, ¿no? Pero a veces tenemos que ver qué está pasando con nuestro país, qué está pasando con nuestro deporte, porque si ellos dan, ¿por qué los convencionales no pueden dar? Claro que lo pueden dar, pero a veces tenemos que ver dónde está la falla, qué está pasando. Y aquí es algo que ellos son los guerreros, que tú le dices, no, no vas a poder, y ellos te dicen, sí, no se voy a poder. Y lo hacen, ¿eh? Y te lo cumplen. Esa es la realidad. Yo creo que es la capacidad de resiliencia que tienen también. Y yo me pregunto, maestro Eli, ¿cuáles son los retos que vienen ahora? El ciclismo, por desgracia, se sumaron puntos, fuimos a un mundial a sumar puntos, se clasificaron nuevos talentos y ahora pues a trabajar más para poder obtener más plazas y poder pelear esos puntos para tener más lugares a nivel internacional. Eso es lo que se está buscando en paraciclismo. Ya en lo demás, pues en el movimiento paralímpico, pues todos están esperando ya Tokio, ¿no? Ahora ya no fue en el 2021, ¿no? Ahora buscan todos Tokio 2021. Y si hablamos de atletas en el paraciclismo, ¿quiénes son en este momento nuestros representantes del Estado y tal vez futuros del país? Mira, futuros, está Luis Gustavo, está dentro de las marcas, está trabajando y para el tiempo que lleva con nosotros, lleva las marcas perfectas para estar, ha trabajado inclusive en carreras ahorita, como te dije, en la Ciudad de México, en el periférico, en el doble, se aventó todas las rutas continuas y se fue de puntero, inclusive derribó al gallo en la meta, pero ganó, de una u otra forma derribó, ganó el más fuerte, ¿no? Pero él es uno de los talentos, tenemos a una muchachita que no pudo venir hoy, se llama Brenda, tiene 15 años, que es amputada, entonces es otro futuro talento también que tiene el Estado de México, que inclusive ganó medalla de plata y bronce en la Paralimpiada Nacional con su primer evento. Entonces son los nuevos talentos que a futuro tienen todo el proceso para llegar. Pues maestro Eli, le agradezco muchísimo, la verdad es que allá en casa les agradezco mucho, agradezco a los centros de atención múltiple del Estado de México, a los planteles de USAER, que un proyecto como esto se hace por personas que buscan un mundo, un país y un Estado diferente. La verdad es que si ustedes en casa conocen a alguien que tiene cualidades para un deporte, por favor, este es el escenario para mostrarles que sí se puede lograr y que puede tener una estrella en este mundo del deporte. Maestro Eli, por favor, unas palabras para nuestra audiencia que nos escucha desde casa. Les mando saludos y lo primero es exhortarlos a que se integren a la actividad física, que no los guarden en casa, porque eso es lo peor que podemos hacer como padres de discapacidad. Dale. Pues cuídense mucho, por favor, guarden su sana distancia, quédense en casa lo más que se pueda y si salen, protéjanse y tomen las medidas sanitarias. Por favor, cuídense mucho, tengan un hermoso día. Hasta luego.